Ay, mi pollito Otra vez, volvieron a hablarte de mi Diciendo que te haré sufrir Que no doy para el amor Otra vez, repite la historia de ayer Lágrimas te hicieron verter En un mar de confusión Creo tal vez, quitar las espinas mi bien Que han hecho que tu proceder Se aliente con mi pasión Porque las de corazones Que aquí en la mano he podido guardar Solo espero situaciones Toda la vida se puede explicar Mis ausencias, tus temores Rompe un principio y espero un final Si el sol te nos va, el mundo queda sin poder mirar Tanta creación y así pasará Conmigo negra si vas a cambiar De condición y así pasará Conmigo negra si vas a cambiar De condición y otra vez no será Tu señor, esta vez no vendrá Con su error Este cuento no hará Más dolor Porque lo borraré Con mi amor Las lindas Ya lo sé Que monedas de oro no soy Que envidia lo que yo te doy Porque no ven más allá Yo no sé Que quiere el mundo con los dos Porque se empeñan en que yo No te des felicidad Pero sé Que la luna no es luna sin sol No hay verso sin compositor Porque tengo que pagar Sin placeres de momento El viento no lleva el sol a guardar Suprime el sentimiento No hay un barro que te pueda bajar Este amor que llevo dentro Y que tú sientes de una forma igual Y es que tu rival Son mis canciones No puedo callar Yo cantaré Sé que te hablarán De mis amores Pero haz de confiar Yo cambiaré Y otra vez no vendrán No señor Otra vez no vendrán Con su error Este cuento no hará Más dolor Porque lo borraré Con mi amor Este cuento no hará Más dolor Porque lo borraré Con mi amor Este cuento no hará Más dolor Porque lo borraré Es un buen día Y otra vez no hará Más dolor Y otra vez no hará